Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome las zapatillas Erupando tortilla y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte como un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como de Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado pa' darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Soy de tumba el mantequeting de un tirón Como tumbamos las estatua de Cristóbal Colón Yo rompo esta chitarra como Rocco en los 80 Rompiendo su guitarra con el restituto en barra Hasta mis brazos se volvieron al coco Porque hay demasiadas barras Yo vengo del Calentón desde Trujillo Buenas luces tambores de la calle rojo pompón No hay discusión hasta mi hermano Tom Sabes que en el rap hay un solo King Kong Mandando fuego, esto es White Lion, no es juego Como en los tiempos devuelto contigo Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas De las plataformas digitales, ni en tus billboards De cremita de pastel Mientras estudias de Instagram no llegaba ni cartier Solo quito a mi nivel Y mi carbón de mi lápiz Porque voy encima del papel Yo lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Pa' divertirme, pa' divertirme Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me los cojo sin pijama Vertical y horizontal Como en un crucigrama En la tiraera Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos Y un bolígrafo sin cinta Cuando me ven se descompone Color blanco pálido Como los dientes de embuste que se pone Cuando la gorra con la R se avecina En la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China mi retina Solo ve cabezas rodando por la colina La revolución francesa con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas, voy pa' encima Con una botella, una toalla y gasolina Como en Palestina No hago fácil como pelar cáscaras de mandarina Cómodo como un asiento cuando se reclina Soy Correa, Bae, Giling, doble play, rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Lo mato amarrándome la BBC de izquierda Cantando canciones infantiles Saltando la cuerda No hay breaks de que pierda Y si los meto a dos en una licuadora Sale una batida de mierda Pa' dos minutos de canción Tienen 20 escritores Hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto señores Por brincar como un pendejo vestido de colores El autotune y el play va castivado Estos povos que andan hasta Con el micrófono apagado No se puede ser el líder campeón de campeones Si se escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Esto es mentiroso Estos pagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel Pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Y yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme No lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, Balvin, no, cabrón. Es un bobolón, ese cabrón. Bueno, dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon en lo de Ampoor del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección. Como le dicen por ahí. Jochecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano. Sin huevo. El pueblo luchando, los están matando. Y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo metiroso. Se hace espiritual usando la salud mental pa' vender un documental. Puedes más puro que un hot dog sin que no es ni fan. Más puro que los abdominales de Luyang. Es tan inseguro el pana que tienes que estar anunciando por Instagram cuantas ganas ganas. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afro latino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco. Al descubrir que Daddy Yankee era ver con mi llave. Lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón. En nombre de todos los que han tenido que batallar doble. Centro del reggaetón. My Tower. Sex. Shocky Town. Rapapabón. Don Omar Osuna. Arcángel. Sego Calderón. Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu arcoíri de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio. Este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. Pero qué pedan de este fracasado. Crían por su papá un influencer frustrado. En Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón. Tragó más lentes que un condón. Buscada mamada su un escalón. Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Lo que dijo Rubén. El residente lo sostiene. Aunque cambie de colores yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo. Se hacen plan hasta de sus enemigos. Nada más con el testigo. Los negocios son negocios. Socios. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis billboards los sostiene la gente. Junto a mis letras en cada pancarta pa' bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito. Pero parto en 20 a tu rapero favorito. Lo que dije en Calma Pueblo lo repito. Conmigo comen aunque no tengan apetito. Esto no lo hago pa' darte consejo. Ni pa' abusar de ti. Aunque sea disparejo o este despellejo. Pa' que los que se compren la camisa del hot dog. Se sientan bien condejo. Esto es por los pibes. Por el respeto que merece todo aquel que escribe. No por nula uno están de turistas. Ya no corren. Porque acabo de romper la pista. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como yo mismo me voy. Me voy a llevar un parante de irme. Bueno, ya me lo llevé.